Yo sé quién vive en mí, y por él soy así, y además entendí el por qué estamos adelante. Yo sé en quién yo creí, y por él decidí, ya que no sabes a quién tengo, 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 tengo. Yo tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, ¿qué más? Lo que el mundo no me da. Tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, estamos adelante, ¿qué más? Lo que el mundo no me da, pues. Alante, alante, te lo aseguro, tan alante que hasta me vi en el futuro, también vi a los que me levantaron muros, como se chocaban con el suelo bien duro. Así que, alante, alante, y la cruce es mi cetro, tan alante que el presente pa' mí es retro. Tanto me adelanté, que todavía no he empezado y ya terminé. Yo tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, ¿qué más? Lo que el mundo no me da. Yo tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, estamos adelante, ¿qué más? Lo que el mundo no me da, pues. Tan alante que ahora vivo en la meta, pa' tu enfermedad él tiene la receta. Cuando él me alienta, mi fe aumenta, ya sé que flash se ve en cámara. Ta, 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 porque él me puso valor, aceptando el dolor en la cruz por amor. Subiendo de nivel como guasensor, dando luz y calor como lo hace el sol. Alante Daniel, que no se contaminó, alante David, que falló y se levantó. Alante aquel que un día lo aceptó, alante Denise y alante yo. Yo sé quién vive en mí, y por él soy así, y además entendí el por qué estamos adelante. Yo sé en quién yo creí, y por él decidí, ya que no sabes a quién tengo, 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 tengo. Yo tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, ¿qué más? Lo que el mundo no me da. Yo tengo a Dios, tengo paz, tengo fe de más, está malante, ¿qué más? Lo que el mundo no me da.